Por el trabajo de mi papá, vivimos por todo el Perú. Esta mesa nos acompañó a todos lados. ¡Qué bien la pasábamos! También Yurimaguas, mi papá vestido de Papá Noel y Toñito nuestro Lolo. ¿Cómo olvidar las celebraciones en Chincha? Una verdadera fiesta. Tantas historias alrededor de la misma mesa. Y lo más importante, que siempre estamos todos juntos. Es tiempo de celebrar. Gloria, desde 1942, orgullosos de ser peruanos. ¡Gracias!